Tu vivías en un barrio marginal, donde mi caballo corría sin parar Y nunca te imaginaste que acabarías portando en él En tu casa se te avisaron, no lo cortes, déjalo ir Su pie blanca de la última, y ahora te avalgas un buen El caballo blanco te caizó, fue una tarde de primavera Ya se toca envenenarla, ahora es donde por tu pena El caballo blanco te caizó, fue una tarde de primavera Ya se toca envenenarla, ahora es donde por tu pena Ese maldito caballo blanco, te está destrozando tu vida Nunca le dijiste con tenés, pero ahora ya es tarde Tu cuerpo es un trapo ambulante, tus caballos lo dicen todo La gente se aparta de ti, hasta abajo, tú con la tumba El caballo blanco te caizó, fue una tarde de primavera Ya se toca envenenarla, ahora es donde por tu pena El caballo blanco te caizó, fue una tarde de primavera Ya se toca envenenarla, ahora es donde por tu pena La vida te vino para ti, en ese oscuro catismo Te metiste una dosis de mar, una dosis de contigo es amor Este maldito caballo blanco, te está destrozando tu vida Nunca le dijiste con tenés, pero ahora ya es muy tarde El caballo blanco te caizó, fue una tarde de primavera Ya se toca envenenarla, ahora es donde por tu pena El caballo blanco te caizó, fue una tarde de primavera Ya se toca envenenarla, ahora es donde por tu pena Ya se toca envenenla, ahora es donde por tu pena